La fundación que represento en este momento es el Recobro, es la casa hogar de niños de la calle con discapacidad. El nombre Recobro se basa en que son niños que tiran a la basura y los recobramos de la basura y les damos hogar, casa, comida y más. Algunas de las necesidades que requerimos es ayuda médica, otras de las necesidades que requerimos es participación de gente que me hagan sentir a los niños que son parte de esta sociedad, que están bien y que hay gente que se preocupa y ocupa por ellos. Los invito a trabajar conmigo en el Recobro. La institución tiene 165 mujeres de 2 a 90 años con discapacidad, síndrome Down, cáncer terminal, cosas de movilidad y en los hombres tengo 60 hombres. La casa hogar de las mujeres se encuentra en Coyoacán, la casa hogar de los hombres está en Ecatepec, cada año les hago el día del niño, cada año los llevo de viaje a algún lado, corto mi pastel y cada mes estoy haciéndoles un evento para hacerlos sentir importantes y participarlo. Este año en mayo voy a hacerles el viaje a Chapultepec, ya que ellos me lo pidieron. Parece ser que vamos a ir al Museo del Niño y al Zoológico. Me interesa de sobremanera apoyos de infraestructura, comida, camiones, regalos para ellos y todo el año estoy buscando víveres, comida, despensas, medicinas, doctores. Si quiere alguien participar sería fantástico. Como me pueden encontrar en Facebook está el recobro.org o Holly Art está como Holly Art en el Facebook o como su servidor Isaac Holoshoots arroba hotmail.com Ojalá me puedan ayudar, me da mucho gusto que nos reconozcan, me gustaría que más gente me reconozca acompañándome al lugar. Este 16 de septiembre les llevo el coro de la UNAM, les voy a hacer el Día del Niño. Si quieren venir, participar y traerme algo para los chavos va a ser en la Casa Hogar de Catepec con los 60 chavos. Bienvenidos para un convivio, comida, música y cada vez que haga eso están cordialmente bienvenidos. Si se van fijando en los Facebook, van a darse cuenta de los eventos que hacemos y de las necesidades que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.